Me fui quedando a un lado de todos los pasados Y si pudiera volver No cambiaría nada, ni todas las jugadas Que alguien me hizo una vez Soy ese viento contra marea Soy esa flor que nunca se seca Y que no duerme Soy lo que espero y no lo que esperan Soy un camino si están tus huellas Para volver Déjame curarte Y déjame ser parte de esto Y aliviar el dolor Que te aprieta fuerte dentro Déjame cuidarte Y déjame ser tu reflejo Y sentir el calor Que hace que florezca el pecho Yo nunca fui soldado Ni creo en ningún mando Que me aleje de ti Cuando pasen los años Y todo haya cambiado Me tendrás aquí Soy ese viento contra marea Soy esa flor que nunca se seca Que no duerme Soy lo que espero y no lo que esperan Soy un camino si están tus huellas Perdón 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 Déjame curarte Y déjame ser parte de esto Y aliviar el dolor Que te aprieta fuerte dentro Déjame cuidarte Y déjame ser tu reflejo Y sentir el calor Que hace que florezca el pecho Y déjame cuidarte Y déjame cuidarte Y déjame ser parte de esto Y aliviar el dolor Que te aprieta fuerte dentro Déjame cuidarte Y déjame cuidarte Y déjame ser tu reflejo Y sentir el calor Que hace que florezca el pecho ¡Gracias! Gracias por ver el video.